¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¿Quién coño es? ¿Yo quién? ¡A la verdad el chincheto! ¡Joder! ¡Tu maldita! Oye, vamos a pasar a modo de vídeo ¡Ah, modo vídeo, venga! Oye ¿Qué? Este teléfono es 3G de última generación El mío es super guay porque tiene todos los botones por Avidos y por Ame El mío con 4 lo maneja porque es 8G Esto, lo mismo que te llama El mío tiene 3 botones El mío tiene 3 botones, el descolgar El volumen para arriba y el volumen para abajo Se acabó Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, macho, que mañana tenemos un viaje a la Dreamhack y no tienes nada preparado, tío No te van a preparado, pero eso es lo que tú me dices Eso es lo que tú me estás comentando ¿No me ves nada raro? Eh, o imán de verdad ¿Y eso qué es? Es por la barba, ¿verdad? No, no, es por los dos pares de auriculares que llevas Dos pares de auriculares Dos y dos, cuatro Es que voy preparado para la Dreamhack ¿Por qué? Para jugar a StarCraft Sí, 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 sí Es de lo mismo Es que... No, no, espera Es que claro, cuando vas allí, escucha ¿Así vale o no? Claro, aquí se escucha el juego y estos son los supresores del sonido, ¿sabes? He quedado lo que viene siendo igual o peor Seguramente peor Seguramente peor Uy, va, no te metas eso por las orejas, tío que te puedas hacer zapo, coño, coño Que da gustico Bueno, a ver, que... tío Que... me ha llamado tu mujer y me ha dicho que no tenía nada preparado y que te pusiera al orden Así que vamos a repasar la lista de cosas a ver si lo llevas todo Claro que sí Yo tengo aquí... vamos a ver, lo tengo todo ¿Maleta? ¿La maleta? Eh... Espera tu momento, espera tu momento que no sé, ahora mismo... Madre mía Madre mía Ahora mismo está la cosa un poco así... Ah, maleta, maleta, sí, la tengo encima Vale, maleta Sí Digo, no tengo un peso aquí pero como siempre tengo peso en esta zona no tampoco me he enterado Te han hecho las cosas importantes ¿Huevo de madera? Huevo de madera Bien ¿Taza de café? Taza de café Con cucharilla ¿Cómo quieres que remova con el dedo? ¿Gafas? ¿Gafas de ojos saltones? Ah, claro Aquí La echas En la maleta Bien ¿Teta de goma? Teta de goma Una y dos Maki Maki Adentro Al café, venga A tope Trolete Trolete Uh, trolete Ven aquí ¡Ay, ay, ay, un accidente! ¡Trolete! ¡Está aquí! ¡Trolete! ¡Trolete! ¿Sabes cómo vas? Que va de culo ¿Llevas el cubo de pedos? Eh, cubo de pedos Nunca salga de casa sin él Cubo de pedos Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Te metes el dedo ¿Sabes cómo funciona, no? Dale, dale Sorprendeme O sea, esto es como... Hostia, tío Espera, espera, que lo hace, que lo hace Espera, espera, no, no, espera, espera Espera Que tiene su técnica Es que lleva un montón de tiempo esto Parado aquí Uy, lo has oído, lo has oído Mira, eh, que es el cubo Que no soy yo, eh Vale, ya, deja de... Deja de hacerle eso, tío, por favor Toda la chupa Mira, no, pero es que además sale con moco Es que es un blando y blue, tío De toda la puta vida Ay, Dios mío Ay, por favor, pero esto que pingada es esto ¿A qué sabe? Uy, qué asco La gafa, gafas de tetas Espera un momento Que es que ahora estoy súper pringada Bueno Torralete, te va a tocar a ti Ah, bueno, espera Cubo de pedos dentro Eh... Es que hemos dicho Gafas de tetas Para la playa Nunca salgáis de casa sin ellas Madre mía, madre mía Pico, 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 pico Venga Madre mía, todas las gafotas que llevas De corazón Eh... gafas de corazón Gafas de corazón Gafas de corazón Listas y preparadas Y listas para la acción Eh, 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 eh Gafas de guitarra Ay, que no vamos a ladrinja Ay, la gafa de guitarra Ay, claro Esta es para saber cuándo es Para por la noche Porque como en ladrinja Hay de jotas Hay de los... Estos que hacen Es el Chimo Bayo Chimo Bayo, Chimo Bayo Chimo Bayo Uhhh Vale, vale Estas son para los de jotas A tope Uh, jaja Así, Andro Uh, jaja El baile de la mantis El baile de la mantis La gafotas rosas ¿Gafotas rosas? Estas son un clásico Claro que sí, hombre Cómo no las voy a tener Estas son las de velocidad, hombre Claro La de correr Viajo a Madrid Y por último Y no menos importante Batarrang Batarang Batarang, por supuesto Nunca salga de mi casa sin vuestro Batarang Eh... Esto es para los haters Es un boomerang de batman Efectivamente el boomerang de batman Yo lo uso Eh... para dos cosas Para escarme la espalda Tiene muy bien Y... Y como... Te rías que es verdad, joder Que viene de puta madre Tiene aquí unos piquitos muy chungos Unos picos Tiene unos picos, ¿no? Unos picos Oye, te has dado cuenta Don Nacho Que a nuestra edad Porque claro A ti y a mi La ruta del bacalao Nos llegó tarde Ahora que has hecho Chimo Bayo Nos llegó un poco tarde Y es... O sea, hemos aguardado A tener treinta y pico tacos Para marcarnos una ruta del bacalao En AVE Eso sí Porque antes se hacía en Renault 5 Ahora se hace en AVE En Renault 5 En Zarpao Y ahora se hace en AVE Y con el Batarang Pues venga Pues guarda el Batarang Ya está todo Ya está todo así Ya está todo así Puede parecer un vampiro Bueno va Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso de la Macarena Madre del amor hermoso de la Macarena Madre mía, dímelo a mí No ves tú una de cosas que tengo aquí mentiras ahora Oye, a ver, te hice una cosa ¿Qué? Para que me ibas a llevar camisetas O los cepillos de dientes ¿Quién quiere eso? Eso de cobardes Teniendo gafotas Eso de cobardes Tampoco le voy a dar morre a nadie O sea que... No, no, ni siquiera a mí por favor Gracias No por favor No por favor Bueno, y tú que ¿Tú la tienes lista la maleta? Yo la tengo todo preparado tío ¿Sí? A ver, compruebamelo Espera que te compruebo yo Maleta Espera, la tengo por aquí Aquí está ¿La llevas ahí? Sí Aquí va todo Es que es un troll ahí Es un clásico Vino ¿Vino? Vino Tengo un vino que te va a encantar ¿Vino? No vamos a coger No vamos a coger Un borracheron En ahí Que te cagas Ahí está Vino Terran Solo para mariquitas Starcraft Muy bien, muy rico Eh... ¿Botón GG? Eh... Sí ¿Llevas? Yeah Eh... ¿Peluche? ¿Cuántos botones GG levas, por favor? ¿Esto qué es? Es el mismo que no hace más Que te lo estás pasando de una mano a otra ¿O cuántos gatos son? Llevo un montón el jodillo, míralo, es verdad ¿Dónde está? Aquí Ahí, ahí Madre mía se lleva, por favor Es que... Lo vamos a... Lo vamos a sortear, joder Hay gente del Pompilio Vamos a sortear 250 botones GG No No pasa nada Solo cuatro Ah, cuatro Oye, el ratón lo tengo puesto en otro lado, ¿no? Mira, mira, mira Es que el otro día Me dejaste el ratón aquí Sí, te dejabas así encima tuyo Te lo puedo poner a ti, mira La naricilla Quita, coño O sea, cabrón Va, ya, ya, ya Eh... ¿Peluche? ¿Ya has peluche? Eh, sí Peluche Uy, va, está... tranquilo Uy, va, pero ¿qué le ha pasado? Nada, que ha dicho que sí Ibuprofeno Eh, sí, sí, esto es fundamental Menos mal Porque yo no llevo Noches de desenfreno, mañana de ibuprofeno Claro Y de... ¿cómo se llama? Y del otro, del estómago Eh, omeprazol, omeprazol Nooo Ay, Dios mío Secret Paz, ALMAX ALMAX ALMAX, el ALMAX es como mi segundo desayuno Claro Cámara de vídeo Ah, sí, sí, cámara de vídeo Lista Ah, qué bonita, por favor Sí Eso es lo que me llevo, también lo puedo llevar Tengo otra para ti Tengo otra para ti Ah, anda Sí Tenemos dos cámaras Dos cámaras ¿Cuántas dos? ¿Una? Dos Eh, más cosas Eh, ¿a Lucerita la llevas? Por supuesto Claro Y... te voy a pedir una cosa Este ya es una cosa para mí, que yo sé ¿Lucerita de repuesto? Eh, sí, llevo una Lucerita de repuesto para ti Mira, aquí está Super boca Boca ancha Con la boca Esto no lo ha conocido. Esta no la conocías tú, me parece a mí Ja jajajaja Ja jajajajaja Lo sabía Mira ahí, ahí Me ha sorprendido Como lo sabia Es que, como lo sabía Como porque, Luterita Toda preparada para amor Sabes? Bueno, a ver Flabènti que vas a Flabènti Hи? Por favor, Flamenky, no puede faltar. ¡Hola, Tonacho! ¡Premárame a Trollete! Dice que le va a hacer la caída de Roma. Y un cuento para dormir llevarás, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Aquí lo llevo. ¡Ay, Dios mío! Con sus dibujos. Ah, con sus dibujos. Bueno, es importante. Y sus texto. Texto. Hombre, además veo que tiene botones. Podemos hacer un gameplay del libro. O sea, podemos hacer un gameplay del cuento siempre. ¿Tiene un botón GG? No, de hecho, yo creo que el primer vlog que vamos a hacer va a ser gameplay épico del cuento. GG. Así, a lo random. Bueno, pues ya tienes todo listo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, venga, después de aquí nuestro... Vaya sarta de tontadas en un momento, ¿eh? Después de nuestra grandísima preparación para el viaje... Nada, contaros que el viernes vamos a estar en la trinja a partir de las 8 de la tarde aproximadamente, ¿no, Tonacho? Más o menos. More or less. Más o menos, más o menos. More or less. Salimos de madera a las 5 y pico, o sea que para las 8 estamos allí. More or less. More or less. ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás bien? ¿Llevas pulgares de repesto? Espera, sí. Míralos. Yo tampoco. Vamos a ver. Bueno, eso. Estaremos, pues eso, en la zona B-Yock fundamentalmente, pero también estaremos así pulgando por la zona de competición, también por la zona de expositores y nada, por allí no os vais a tener. Zona de expositores mayormente vamos a estar por la zona de Intel y también pasaremos por la zona... ¿Cómo se llama esta otra? Que no me acuerdo. ¿Se me ha olvidado? Al-Lasor Zone... ¿Cómo se llama? A ver, media. ¿Miricua? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... Por favor, ¿Miricua? A-P-T-Kan. A-P-T-Kan, eso. Por la zona de A-P-T-Kan. 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 Joder. No, no, vamos a ver. Vamos a estar en la... Joder, ¿cómo se llama, tío? Nos ha pasado lo mismo que con el... Con el... Leonardo, tío. Oh, my God. Yo es que mira, ahora mismo... Ahora mismo... Es que estoy en blanco. Estoy sincero. No, yo no estoy... No es que esté en blanco. Es que no tengo ni... O sea, no sé de lo que estás hablando. A-P-T-Kan. A-P-T-Kan. Pero yo no... Puedo... Puedo hacerme un monólogo a la pizpa con Super Mario, si quieres. Eeeh... Venga, mejor no. Pues nada. El chaval, has dicho venga, y me he lanzado ahí como un... Ya te he visto, ya. Como un león. Ay, Dios. Bueno, pues eso. Que estaremos por las zonas de... Oye, esto va a durar mucho más. Te lo digo porque se me ha derramado el café aquí dentro. Y no ves tú lo que estás liando. En serio. Oh, my God. Está trolete... Está trolete empezando a poner ciberactivo. Y en la zona en la que tengo esto, si se pone trolete hiperactivo, igual me voy dentro de un momento a hacer así como... Tío. Oh, my God. Ay, Dios. A-P-T-Kan. Quieto. Bueno, a ver, entonces... Oye, oye. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, se nos olvida una cosa, pero como es una sorpresilla que vamos a llevar puesta... Ah, claro. Ya nos verán por allí en plan teamplay. Nos van a ver y nos van a reconocer. Nos van a reconocer. Y van a querer hacerlo con nosotros. Bueno, mejor no. No, espero que no. Igual no. No, espero que no. Seguro que no. Bueno, el caso, el caso, que te digo. Eso, que estaremos en la zona Villoc, en la zona de expositores y esto, pulando por ahí. Sí, por ahí, por ahí. Con Intel, con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo, coño, se llama? Que no me acuerdo. ¿Pero quién es? Es que bueno, me lo tengo... Es el chico, es el chico de Ozony. ¡Ah, con Xavi! Este, Xavi. Bueno, lo tuitearemos, seguramente. Sí, vale, lo tuitearemos tuiteando. O sea, vamos a ver, todos nuestros movimientos dentro de la dirección. Adrinjaj. ¡Harr! Adrinjaj. Van a estar tuiteados en todo momento. ¿No vais a tener... Va a ser como si llamáramos una lucecita de sim por encima? Pues igual. Efectivamente, así. Eso. Y lo vais a ir haciendo haciendo vlogs épicos durante todo el rato. Claro, incluso en el taxi. En el taxi es posible que hagamos un vlog épico hablando valenciano. Igual te canto Sinatra. Fíjate lo que te digo. Estoy en Valencia, apetezca. Bueno, chicos, pues eso. Que a partir de mañana viernes, nos vemos en la... ¡Drinjaj! Que se escribe, atención, D-R-I-N-J-A-H. Hay que dejar la última A entre muda y sonora. ¡Drinjaj! 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 Así como Borja. Es igual. Igual, tío, ¿sabes? Igual. O sea, exactamente igual, tío. O sea, por favor. O sea, me voy a dar las arenjas y no sea... Perdona, tío. Perdona, tío. Pero a mí a bruzos tú no me das, ¿sabes? O sea... 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 ¿Quién sabe, tío? ¿Quién sabe? ¿Sabe todo lo que se ha vuelto a lo que aquí? Pues esa. Venga. Esa. Bueno... El del café me está empezando a preocupar. Venga. Trollet, hijo mío. ¿Qué? Venga, terminamos. Nos vemos. De viernes, o sea... O sea, diez minutos, tío. Para esto, Tenocho. Nos vemos de viernes a domingo. Vamos a estar ahí los tres días a tope. Él viene desde las ocho y el domingo, pues hasta el lunes de por la mañana que nos vamos de vuelta para nuestras casicas. Así que ala. Oye, espera, espera. Nos vemos mañana. Despedida. Despedida. Nos vamos a ver mañana, chicos. Pero ¿despedida puede hacer un DreamHack con subbuffers? Claro. Venga, que voy. Espera que... Un espíritu o algo, tío, raro. Con ahí tu lata. Soy yo con una lata de Coca-Cola. Madre de Dios, Tonacho, tío. Esto se llama subbuffer. Esto se llama randomización de vídeos. Que no, coño, que no. Es un subbuffer. Venga, oye, que no es bruto. Que nos vemos en la DreamHack mañana por la noche. A las ocho. Unos rezos. Cuando lleguemos. Unos rezos. Venga. Unos rezos para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Chao.